Farrán, José Félix Díaz de Marca, ¿qué sientes al verte igualado a Zarra, por ejemplo, y a dos pasos de estar entre los diez máximos goleadores históricos de la selección? Un orgullo, lo primero, y lo segundo, hambre de más. Para mí siempre, desde que vi que me iban tan bien las cosas con la selección y que tenía la oportunidad de jugar aquí, yo siempre he dicho que quiero estar entre los máximos artilleros de la selección española. Esa es la clave de este equipo, que todos nos podemos considerar titulares, todos estamos preparadísimos para cuando el míster confíe en nosotros. Y como he dicho antes, esa yo creo que es la clave, que al final cualquiera te puede solucionar el partido. Muchas veces es más importante, y eso nos lo recalca el míster, la gente que sale desde el banquillo, porque en minutos finales es donde más goles están habiendo. Y a partir de ahí, pues, en mi opinión, ponerle las cosas difíciles al míster para que me ponga cuando él lo considere. Bueno, no sé qué me pasa, solo sé que defender a mi país, representar a todo un país, a mi familia, que me siento muy involucrado. Y cuando me pongo esta camiseta, me siento que juego por ellos, por toda la gente que me rodea, que están en el día a día conmigo. Y bueno, para mí siempre es especial meter un gol con la selección.